en algunas ocasiones nos han comentado que la interfaz de autocad se puede hacer prácticamente lo mismo que han ido viendo en sketch en los tutoriales estamos de acuerdo lo que vamos a ver en este momento es un demo de cómo se puede utilizar también autocad tradicionalmente ubicamos la interfaz de autocad oscuro todo negro y muy rígido y por lo mismo eventualmente no nos llama mucho la atención este programa sin embargo como lo pueden ver aquí son muchas las posibilidades que tiene autocad de hecho lo estamos haciendo con una personalización que asemeje un poco sketch o como lo vemos normalmente además de que hay algunos comandos de autocad que son muy interesantes vamos a hacer solamente algunos ejemplos si a ustedes les interesa que hagamos tutoriales para personalizar autocad como lo están viendo lo único que les pedimos pues es que su participación a través de los comentarios nos haga saber que les interesa y con todo gusto solo basta con que pongan su comentario también puede ser a través de la suscripción al canal si se suscriben al canal también daremos por hecho que les interesa este tipo de tutoriales por ejemplo esto que voy a hacer es típico de sketch y esto también se puede hacer en autocad entonces ahora en cuanto al estilo visual pues puede ser en este color o puede ser en cualquier color aquí ya leímos un poquito más de perspectiva entonces como podrán ver autocad también tiene una serie de herramientas yo las ventajas que le veo aprender autocad si por ejemplo ustedes ya manejan sketch es que lo normal es que los mismos clientes les van pidiendo si ustedes se dedican por decir a renderizador pues les van pidiendo que el trabajo lo hagan en base a sus planos y generalmente estos son en en autocad otra de las ventajas pues es que si ustedes dominan autocad al mismo nivel que dominan ya sketch pues van a tener un abanico de opciones por ejemplo este tipo de elementos lo pueden exportar sketch up y a la mejor les resulta más fácil modelarlo en autocad y viceversa probablemente hay algunas cosas que ustedes prefieren pues igual por costumbre hacerlo en en sketch y para pasarlo autocad pero bueno aquí ya vieron que realmente esto pues cuánto me llevo a hacerlo son solamente algunas geometrías no no fue con un fin en particular pero si ustedes quieren que haga que se hagan estos tutoriales van a ser varios nada más es para que puedan personalizarlo como lo están viendo pero también para que nos enfoquemos a modelar en autocad de una manera mucho más amigable de la que estamos acostumbrados y vamos a empezar con personalización para que puedan utilizarlo así como lo vieron pues muchas gracias esto es todo esto es un demo no fue un tutorial y si sus comentarios nos favorecen pues lo vamos a hacer próximamente vamos a dar un tiempo amplio para esos comentarios no tiene que ser inmediatamente entonces vamos a esperar vamos a hacer pacientes para que lleguen estos comentarios que no nada más tienen que ser en los comentarios de aquí sino también puede ser en los de todas las redes sociales hasta la próxima y con mucho gusto lo haremos gracias